¿Nos mentiste? ¿Qué les iba a decir? Mi hija se queda encargada de todo. Se arranca todo bien, eh. Ya empezó la película, loco. ¿Es verdad lo de la policía? No. ¿Qué es lo de la policía? ¿Qué es lo de la policía? ¿Qué es lo de la policía? ¡Gracias por ver!